Sos un nabito, ¿me da? Sí, ok, sí, por lo hecho. A las 7, a las... Chao, chao, nos vemos. ¡Eh, Artiba! ¡Pero qué! Va. Perdón, perdón, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. Estoy pasando muy mejor, mamá. Bueno, me alegro mucho. Vení para acá. Vení para acá. ¿Por qué entraste por esa puerta? No tenés la respuesta. Yo no tengo la respuesta. Porque rompiste la llave y quedó la cerradura. Sí, usted me va a dar la respuesta. ¿Por qué no vas a un programa así de televisión? A lo mejor ganas un premio. No te hagas el vivo. No te hagas el vivo. Yo digo, si se te rompe la llave, no podés tocar la puerta, golpearla, tocar el timbre, avisar, poner la cara, carajo. Sí, claro, lo que pasa es que yo soy un hombre pensante. Entonces digo, el tío está con una mina, yo voy a entrar a ver eso. ¿Mina? ¿Para? Sí, una diosa que le festeja el tío. Terminado, ¿eh? ¡Qué lindo! Terminado el tema. Vos no vas a parar. Esto es un efecto dominó. Nunca vas a parar. Vas a romper todo. Vas a romper la máquina de afeitar. Vas a romper la llave, las bolas. Vas a romper... Evidentemente te da... ¿Vola no se dé suyo? Yo la soy el punto, ¿no? No, 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 no. Ahora te voy, te arrodillo, te lo pediría. Te ruego no me escate de los errores, el punto soy yo, papá. Ah, sos el punto, yo estuve todo el día buscando trabajo. ¿Qué me quieren más? ¡Un minuto! ¡No me presionen! ¡Voy a colapsar con Sergio! ¡Papro! No, vuelvo de una joda. Voy para allá con el cosa, mi chico. ¡Vos no es pelotudo!